Bueno, muy buenas tardes, estamos acá en ValorAnalytic, estamos en una entrevista, quizá la entrevista más importante que hemos hecho en nuestro medio desde que arrancamos. Estamos con David Vélez, fundador de NewBank. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, para los que no conozcan, aunque todos deberíamos conocerlo, David es el fundador de uno de los neobancos más grandes e importantes de América Latina y ya creciendo mucho más, ¿no, David? Sí, ahí vamos. Todavía en el primer minuto, el primer tiempo, como decimos, todavía falta mucho por construir, pero ya tenemos más de 70 millones de clientes en América Latina. Estamos en Brasil, México y Colombia y lanzando nuevos productos en los tres mercados principales. Bueno, David hizo una referencia al Mundial, ya que estamos en época mundialista. Primer minuto, el primer tiempo, empecemos para que nos cuentes cómo fue esa preparación antes del partido. O sea, estamos apenas en el primer minuto, pero cómo fue llegar antes a ese partido definitivo. Pues a ver, primero todo empezó en 2013, 10 veces hasta antes de 2013, cuando decimos jugar ese partido. Era un partido que parecía casi que imposible tener alguna posibilidad de éxito. Cuando pensamos en oportunidades de emprendimiento interesantes, lo más difícil que se nos ocurrió en ese momento fue competir contra los grandes bancos en América Latina, porque son algunas de las empresas más grandes de esta región. Pero veíamos mucha necesidad de tener más competencias en industria. Latinoamérica tiene 450 millones de personas bancarizadas que pagan algunas de las tasas de interés y comisiones más altas del mundo. Y por otro lado, hay casi 250 millones de personas que están fuera del sistema. Y son sistemas que son muy concentrados, donde cinco bancos, seis bancos son dueños de básicamente el sistema financiero en Brasil, en Colombia, en México, en Argentina. O sea que pensamos que si podíamos jugar ese partido de traer más competencia, enfocarnos en el consumidor, bajar comisiones, mejorar la experiencia, podíamos crear bastante impacto. Y ese fue el partido que empezamos en 2013 en una casa pequeña allá en Sao Paulo, muy enfocados en tarjetas de crédito en Brasil inicialmente. Y bueno, ya llevamos nueve años creciendo y lanzando nuevos productos y llegando allá a una población significativa. Bueno, ya nos diste un primer paneo de lo que está Nubank hoy. Estamos hablando de 10 años, el próximo año, 2023, la primera década. 70 millones de usuarios, pero ¿qué otro balance nos puedes contar de esta primera década que mencionas que es el primer minuto, el primer tiempo? Bueno, primero fue poder posicionarnos fuertemente en Brasil, que es el mayor mercado de América Latina. Y no fue una pelea fácil. Empezamos básicamente desde cero con algunos de los grandes bancos brasileños. Y hoy tenemos casi que 40% de la población adulta brasileña es cliente de Nubank. Y por varios años hemos salido ya rankeados como el mejor banco de Brasil. Tenemos los rankings más altos en términos de atendimiento al cliente. Todo nuestro crecimiento ha sido viral, boca a boca. La gente le gusta el producto, le dice a su familia, a sus amigos. Entra a Facebook, a las redes sociales. Y eso nos ha permitido crear esa base de clientes y esa marca. Y a lo largo de los últimos años hemos podido pedir una licencia bancaria completa. Nos dieron la licencia después de cuatro años de pedido con el regulador. Lanzamos cuentas de ahorro. Lanzamos préstamos personales. Una plataforma de inversiones completa. Cripto. Y ahora estamos haciendo un paso segundo que es ir más allá de servicios financieros. En lo que hablamos de Marketplace. Donde ya nuestros clientes en Brasil pueden accesar a e-commerce, pueden accesar a servicios y a un gran número de otros productos no financieros. O sea que ha sido un gran balance. Lo último que mencionaría es que a pesar que hemos crecido muchísimo y hemos creado una marca importante, ya es una empresa rentable que genera rentabilidad significativa en Brasil. Y también a nivel de nuestra holding, incluyendo los resultados de Colombia y México. Que pues obviamente para una startup es un hito importante llegar a ese punto de equilibrio y ya empezar a generar rentabilidad para los accionistas. Para muchos en el mercado fue curioso, si se quiere, si me permite usar la palabra, que Nubank, siendo tú colombiano, empezara en Brasil. Pero ahora ya están en Colombia y también en México, como mencionabas. Estos dos mercados, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué balance tienen? Estamos también empezando. En México empezamos hace más o menos dos años y medio. En Colombia más o menos un año, año y medio. En México ya tenemos más de tres millones y medio de clientes. Ya somos los mayores emisores del país. En Colombia hemos pasado a los 500 mil clientes. También ya nos empieza a posicionar en algunos de los mayores emisores. En los dos países ya somos el número uno emisor de nuevas tarjetas cada mes. O sea que estamos rápidamente ganando mercado en los dos países. Todavía estamos en un paso donde tenemos solamente un producto. Nos faltan licencias para poder lanzar otros productos. En México ya anunciamos la semana pasada que recibimos la aprobación regulatoria para integrar la licencia de Sofipo que nos permite lanzar cuentas de ahorro. Y en Colombia estamos en el primer paso de dos de recibir una licencia de financiamiento comercial que también nos permitiría lanzar cuentas de ahorro. O sea que, y después de eso vienen todos los otros productos que hemos podido lanzar en Brasil. Así que realmente estamos apenas empezando en Colombia y en México, pero la perspectiva hasta ahora ha sido excelente y estamos muy, muy contentos con la oportunidad. Pero podemos hablar, David, que para el próximo año, sobre todo acá en Colombia, que son nuestros usuarios, sobre todo en Valor Analítica, aunque en la región también, pero para el próximo año, con esa licencia de financiamiento, los usuarios de Nubank van a tener una posibilidad o un abanico de posibilidad más grande entonces. Claro que sí, porque uno de los puntos negativos de empezar con tarjeta de crédito es que no podemos decirle sí a 100% a la gente que pide. Tenemos que hacer análisis de crédito. Entonces, cuando empezamos con crédito, mucha gente queda frustrada, mucho cliente queda como así, yo quiero la tarjeta, ustedes no me aceptan. Y simplemente tenemos que hacerlo por nuestros propios modelos de crédito que tenemos que respetar. Así que ya tenemos 500 mil usuarios de tarjeta, pero ya más de un millón y media de personas han pedido la tarjeta. Y tenemos más de un millón de personas en Colombia que quieren el producto y les dijimos que por ahora no. Con un producto de cuenta de ahorros, ya podremos ir a todos ellos y decir, ahora sí podemos empezar una relación con ustedes con cuenta de ahorro, un producto que lo diseñamos para ser el mejor producto de inversiones y de ahorro en Colombia. Y a medida que vamos construyendo ese relacionamiento, podemos ya ofrecer tarjeta de crédito y otros productos de crédito que dan un poco más de riesgo. Así que tenemos mucha, estamos muy contentos de poder ver esa aceleración de la base de clientes una vez que tengamos un producto como la cuenta de ahorros. ¿Y esperas que ese despliegue se dé a partir del próximo año? Tal vez, aunque sea a finalizar de año, pero próximo año. Sí, nuestra meta es el próximo año. Estamos trabajando para eso. Algunas cosas dependen de nosotros, algunas cosas dependen del regulador, pero estamos trabajando para que sea el próximo año. Un tema que mencionaste hace un momento que es muy importante y no lo voy a dejar escapar es el hecho de que ya generan ganancias, o sea, que ya hay una rentabilidad. ¿Qué tanto tuvo que ver en eso? ¿Qué tanto tiene que ver en eso la salida a bolsa que hicieron? ¿O no tiene que ver? Y aparte, ¿cómo van con ese balance de la salida a bolsa? No, realmente no tiene mucho que ver. Ya la empresa, llevamos nueve años, es una empresa que está generando ya bastante rentabilidad. Estamos llegando a más de 4 billones de dólares en ventas anuales, entonces es significativo. Ya empezamos a ganar bastante eficiencia operacional. No tenemos que aumentar nuestros gastos al mismo nivel que nuestras ventas, lo que permite un aumento de los márgenes. Y ya, por ende, terminamos llegando a un punto de equilibrio y de rentabilidad. Además de eso, pensamos que dado el contexto macroeconómico en este momento, donde todas las empresas de tecnologías fueron casi que puestas en el mismo balde, es bueno diferenciarnos de las otras empresas de tecnología, mostrando que tenemos un modelo de negocio viable, que somos rentables, porque muchas de las otras empresas de tecnologías están hablando de rentabilidad en el 2028, 2029, y hay una oportunidad de diferenciarnos. Entonces, era un buen momento para mostrar al mercado claramente que tenemos mucho, muy alto crecimiento. Nuestras ventas crecieron más de 170% al año, pero con rentabilidad y pudiendo balancear esas dos partes del modelo de negocio. De forma paralela, entonces, la salida de bolsa, ¿cómo les ha ido? ¿Qué balance tienen de estos meses que ya fue un boom desde el primer momento? Pues ha sido un ambiente bastante difícil para cualquier empresa pública, y especialmente empresas tan nuevas como nosotros, que hicimos un IPO hace un año. Nosotros hicimos el IPO en diciembre del 2021, y dos semanas después, en 2022, el mundo cambió. Empezó la guerra de Ucrania, Rusia, tas de interés, inflación, y eso cambió el apetito de los inversionistas a empresas de alto crecimiento. Eso llevó a que nuestra acción cayera significativamente, consistentemente con otras empresas de tecnología. Pero lo importante para nosotros es que hemos podido superar todas las expectativas de los números que hemos tenido como empresa pública. Trimestre a trimestre hemos podido mostrar números mejores de los que habíamos previsto, y operacionalmente estamos ejecutando muy bien qué es lo que podemos controlar. Todo el ruido de afuera no lo podemos controlar. Así que ese ha sido nuestro foco, y el haber podido hacer un IPO en esa época fue una gran ventaja porque pudimos traer 2.8 billones de dólares de capital a nuestra empresa, lo que es un gran pulmón para entrar en un ambiente macroeconómico más desafiador. Entonces eso nos posiciona, nos da mucha fortaleza para ver más volatilidad macroeconómica. A propósito de esos recursos, ¿cómo están en temas de inversiones? Lo que nos puedas contar, teniendo en cuenta obviamente que son una empresa que están en bolsa. en cómo tenemos invertidos esos recursos. Entonces esos recursos están invertidos en fondos de renta fija, bonos de gobierno de Estados Unidos, básicamente no tomamos ningún riesgo con ese capital. Es el capital que necesitamos para invertir en nuestro crecimiento, principalmente México y Colombia, porque ya Brasil está generando su propio capital. Otro tema que mencionaste muy importante para las empresas de tecnología, pero tal vez para todas las empresas, son las altas tasas de interés. ¿Cómo está Nubank en este panorama de que las tasas siguen altas y que probablemente hasta el próximo año, quizá finales, empiecen a sentirse un verdadero bajón de las tasas? Pues nosotros como modelo de negocio en sí, no nos afecta a las altas tasas de interés. De hecho, esto nos llega a beneficiar un poco porque nosotros captamos dinero de depósitos y los prestamos a una tasa de interés y usualmente logramos, como son préstamos de corta duración, logramos precificar esos préstamos rápidamente y aumentar las tasas consistentemente. Y en algunos productos de depósitos no lo tenemos que hacer de esa forma. Entonces, nuestro margen comienza a aumentar a medida que las tasas aumentan. Ahora, tasas de interés tienen otros efectos secundarios en el consumidor, en la alta inflación. Las pérdidas de créditos pueden aumentar y han ido aumentando desde un punto muy bajo del año pasado durante COVID. Así que sí, crea riesgos también para nosotros. Así que vemos ese escenario macroeconómico con mucho cuidado, tratando de navegarlo lo mejor que podamos, muy enfocados, pero el modelo de negocio en sí no es afectado directamente por tasas de interés subiendo. Bueno, David, estamos en un escenario también o tal vez si se puede llamar ruido o simplemente un escenario en el que Brasil volvió a elegir a un presidente de izquierda. Acá en Colombia también ya estamos en nuestro tercer, cuarto mes o quinto mes con el presidente Gustavo Petro. Obviamente las empresas tienen que acomodarse, al presidente que sea. ¿Qué comentario tienes al respecto de este panorama en el que estamos en la región? Pues nosotros empezamos en Brasil con un gobierno izquierda y después un cambio a derecha. En México comenzamos con un gobierno de derecha y después cambio a izquierda. En Colombia con derecha, después cambio a izquierda. Y la ventaja de nuestro modelo de negocios cuando hablamos de traer más competencia de servicios financieros, de dar más inclusión financiera, es que es de unos temas donde la derecha y la izquierda están de acuerdo. Hay consenso de que más competencia es bueno y de que inclusión financiera es buena. Y por eso hemos recibido mucho apoyo siempre de esos gobiernos de derecha o de izquierda. O sea que realmente no nos ha afectado. Hemos tenido muy buena conversación e interlocución con el gobierno Petro. De alguna forma, llevar la parte de inclusión financiera es algo importante para él y nosotros estamos avanzando en esa dirección. Y hay grandes oportunidades en Colombia, en los servicios financieros en Colombia, como la creación de una infraestructura de pagos digitales abierta y finanzas bancarias abiertas, que creemos que es la forma del servicio financiero en Colombia revolucionarse y llevarlos para más gente. Entonces estamos apoyando muy activamente esas agendas del gobierno que vienen estudiando y creo que esa es una grandísima oportunidad para Colombia. Y a propósito que lo mencionas, esa interlocución que han tenido con el gobierno Petro, pues esas reuniones que han tenido, ¿qué balance hay? O sea, ¿cómo les ha ido? ¿Por qué pues muy en línea del negocio o el modelo de negocio de Nubank? ¿Es esta ampliación a más clientes y precisamente es lo que quiere el gobierno? No, ha sido una conversación muy constructiva de nuevo. Venimos aquí a traer más opciones. No es bueno para el país o para los consumidores que haya 5 o 6 bancos que son dueños del 85 o 90% del sistema. Es muy saludable que haya más competencia. Es muy saludable que el consumidor tenga 10 opciones para escoger y no nada más 5. Nosotros venimos sin cobrar comisiones, tratando al consumidor bien, llevando, ya tenemos clientes en casi 100% de los municipios colombianos, en solamente año y medio, lo que significa que estamos yendo a las regiones, estamos yendo a la gente desbancarizada. Entonces, todos estos elementos son muy positivos para la economía, muy positivos para el consumidor y por eso, ya sea del gobierno anterior o del gobierno actual, han apoyado muchísimo el modelo de negocios que tenemos en Colombia y seguimos invirtiendo en el país y teniendo una visión muy positiva de largo plazo en invertir en Colombia. ¿Qué importancia tiene para el negocio de Nubank el hecho de las altas necesidades que tiene Colombia en conectividad? Porque obviamente el modelo de ustedes también se basa en esto, en lo que tenemos en la mano y en el hecho de estar más cerca de las personas a través de este tipo de productos. No, definitivamente. El cuello de botella es acceso digital. Necesitamos que 100% de la población tenga acceso al internet y a un celular, que para allá van básicamente todos los países. Ya la penetración de celulares en Colombia está más o menos 65, 70%. Ya en Brasil está el 80, 85%. Entonces el mercado va en esa dirección y en nuestro caso utilizando tarjetas de crédito o tarjetas de débito necesitamos que haya un aumento también de la utilización de POS en las principales ciudades y también en las regiones rurales. Y ahí el gobierno viene tratando de abrir un poco ese mercado y también tratando de que vengan más competidores a la parte de aceptación de medios de pago. Y ahí viene de nuevo la gran oportunidad que vemos aquí en Colombia que viene el Banco de la República trabajando que es la creación de un nuevo sistema de pagos digitales en Colombia que creemos que eso sería tal vez lo más revolucionado que podría existir en Colombia en servicios financieros donde el gobierno logre hacer esa infraestructura. Así que le estamos apostando mucho porque creemos que eso puede llevar servicios financieros a más y más gente. Para quienes no lo conozcan y probablemente tú lo conoces mejor que nadie, esto ya existe en Brasil y también por una idea del Banco Central. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo funciona eso para darnos un ejemplo? Correcto, creo que primero fue India que lo creó esto, se llamaba UBI en la India, después vino Brasil y es básicamente una infraestructura que es controlada por el gobierno, abierta para cualquier banco o fintech donde los consumidores escogen un proveedor y se conectan a esa infraestructura y básicamente lo que crea es la capacidad de hacer pagos digitales, transferencias digitales de dinero en tiempo real, 24 horas al día, 7 días a la semana, gratis. Entonces vamos de una situación en Colombia donde vemos gente, por ejemplo, todavía hoy enviando plata a su familia en las regiones por correo, poniendo plata física en un correo y mandando y esperando una semana y pagando un montón de cosas de transferencias. Si es que no está cerrada la vía. Si es que no está cerrada, si es que no se pierde, si es que no se la roban, a poder con un clic de celular enviar dinero a cualquier persona en el país inmediatamente sin costos. Entonces eso realmente es revolucionario porque eso baja el costo de transferencias en el sistema, especialmente para la gente más pobre, para los pequeños negocios también les permite recibir pagos digitales de todo el país, les abarata mucho el costo de recibimiento y eso también comienza a crear una infraestructura de datos importante, información de datos que le va a permitir a la gente recibir crédito, que ahí está otro cuello botella, poca gente tiene acceso al crédito en Colombia porque están fuera del sistema, utilizan solamente papel moneda. Y en el momento que ellos se digitalicen y empiezan a utilizar esta infraestructura digital, pueden empezar a crear información que les ayuda a recibir crédito de más y más jugadores. O sea que realmente pensamos que eso puede ser una revolución en términos de servicios financieros para el colombiano. Bueno, volviendo un poco también a lo que estamos ya y ya mencionamos algo del 2023, este trámite que están haciendo ante el regulador, ante la superintendencia financiera, ¿qué otras cosas nos puedes contar que vengan para el 2023 para Nubank en Colombia? Tanto para las personas que tienen la cuenta ya abierta o que tienen un servicio ya con ustedes como para quienes digan oiga, esto está muy interesante, veamos qué tienen. Bueno, seguiremos creciendo nuestra tarjeta de crédito que es nuestro primer producto tratando cada vez más de que nuestros modelos aprendan a dar crédito consistentemente, lo que significa llevar más el producto a más gente y aprobar más gente. Por otro lado, muchas de las funcionalidades que hemos hecho en Brasil que ayudan a la gente a controlar sus gastos, antifraude, antirrobos, poder tener mucha mejor visibilidad de dónde está yendo su dinero, todo eso lo vamos a tener a Colombia y eso le va a dar bastante control a la gente sobre su propio dinero y ahí poder lanzar ya nuestra cuenta de ahorro nos permite empezar a un buen producto de ahorro al colombiano, nos permite crear una relación con un porcentaje de la población mayor e ir aumentando el tipo de ofertas que tenemos con la mayor parte de la población. O sea, que muy emocionados de poder traer mucho de lo que hemos ido creando en Brasil y en México para Colombia. ¿Y precisamente en esos mercados la idea es que seguir fortaleciéndose como un jugador importante? Sí, cada vez podiendo crecer más, trayendo más productos y posicionando la marca cada vez más como una alternativa completa de servicios financieros y cada vez yendo más y más y más consumidores. Otro de los cuidados de botella que presenta el sector o en particular los nuevos bancos es el tema del sostenimiento de las aplicaciones que a veces no funcionan, que a veces se caen o por X o Y razón. ¿Ustedes cómo están en eso? Eso es un poder tener una aplicación que escala a 70, 80, 100 millones de personas que funciona 100% todos los días, todo el momento. Requiere una inversión tecnológica impresionante en Brasil. Nosotros, hablando de pagos digitales, somos ya una de las mayores plataformas de pagos digitales en Brasil y estamos hablando de billones de transacciones mensualmente y se necesita que los sistemas funcionen 100% sin ningún problema. Ningún sistema es perfecto, todos van a cometer ni siquiera los tradicionales, ni siquiera los de los bancos, ni siquiera los de nosotros, todos los sistemas van a tener sus problemas, todos los sistemas van a tener sus vulnerabilidades porque son hechos por seres humanos y todos somos seres humanos y tenemos imperfecciones, pero lo importante es seguir invirtiéndole mucho a la infraestructura para que cuando haya un problema pueda recuperarse rápidamente y para que cada vez que vayamos escalando la aplicación sea más segura para el usuario. Bueno David, ya pasando al lado personal, si se quiere un poco tuyo, ¿qué consejos les darías a personas que nos vean en esta entrevista que digan oiga, este tipo empezó en cuna de oro que no es la cosa ni tampoco empezó con el negocio pues ya armado todo, tomó mucho tiempo, ¿qué consejos les das a los emprendedores que nos vean? Bueno, yo creo que primero yo digo que Colombia o Latinoamérica es el mundo de las oportunidades porque es el mundo de los problemas, es cuestión de salir en cualquier ciudad latinoamericana y coger el transporte público, ir a un hospital, ir a una universidad, coger una cuenta de ahorros y hay tanta fricción y tantos servicios que no funcionan, tanta frustración que uno puede o sentarse y quejarse sobre todo sobre el hospital que no funciona, sobre el banco que no funciona, sobre el transporte que no funciona o ver eso como una oportunidad de decir, oiga, puedo de pronto comenzar un sistema de salud, puedo comenzar una universidad, puedo empezar una empresa de telecomunicaciones o un banco que pocos dirían que va a empezar un banco. Exactamente, entonces detrás de todos esos puntos de frustración que todos tenemos viviendo en estas ciudades hay una oportunidad de emprendimiento y ese tal vez es el primero, es ver muchos de esos puntos como una oportunidad, segundo, tratar de rellenarse bien y entender bien cuál puede ser la estrategia para ejecutar ese plano de negocios, es muy probable que las primeras ciudades no van a funcionar, es muy probable que van a haber muchos obstáculos, nunca nada sale, es una línea recta de aquí, del punto A a B van a haber curvas, van a haber subidas, van a haber bajadas, entonces se necesita mucha resiliencia, mucha disciplina, mucho foco, no dejarse desanimar con la primera y yo creo que al final del día tal vez hacerlo por las razones correctas y no las razones incorrectas, yo creo que la razón correcta de emprender es querer desafiarse a uno mismo, solucionar problemas, crear impacto para la sociedad, si esa es la razón por la que uno hace y uno emprende y la cosa no funciona, no importa, uno trató de hacer las cosas bien, tenía las motivaciones bien y uno nunca va a se sentir mal al final del día, si uno hace por las cosas incorrectas, por querer volverse rico o crear algo y no funciona, uno va a quedar muy mal al final del día, va a estar muy decepcionado, entonces hacer emprender por las razones ciertas, mucho foco y priorización y ver todos estos problemas como oportunidades. A propósito, para las personas que están emprendiendo, sobre todo quienes ya han probablemente seis meses o un año, en este momento el mundo, y lo dicen así por diversos análisis, en este momento la financiación de startups, de emprendimientos está un poco cortada, está un poco difícil de conseguir, ¿cómo enfrentar este tipo de momentos? ¿Cómo lo habrías enfrentado tú o cómo lo enfrentaste si en algún momento tuviste que enfrentar? Claro, yo creo que es el tiempo cambia y es un poco como empezar a caminar por el medio del desierto o lo que el camello hace, el tiempo cambia, el clima cambia y uno tiene que volverse más pequeño, volverse más enfocado, tirar todo el peso que uno tiene alrededor que lo hace más lento y tratar de tener lo suficientemente recursos para poder aguantar un buen tiempo, porque esta crisis no va a ser rápida, creo que van a ser tal vez unos años donde va a haber menos acceso a capital para los emprendedores, lo que significa que va a haber que hacer menos y va a haberse que enfocar más, así que es primero darse cuenta que el mundo cambió y ser realista, no tratar de poner los problemas de abajo de la almohada, sino ver lo que viene sucediendo y una vez que uno toma las decisiones difíciles que hay que tomar, seguir ejecutando y seguir caminando en la misma dirección día a día y las cosas volverán a cambiar y habrá un momento nuevo donde todo ese capital va a seguir surgiendo. ¿Pero crees que este boom que en la década ha pasado, que en la mitad de la década se dio por las startups latinoamericanas, crees que va a seguirse dando o va a resurgir de alguna forma? Yo creo que definitivamente vuelve a resurgir, creo que hay muy poco, cuando uno ve la cantidad de venture capital en Latinoamérica en comparación con Estados Unidos, con China, con India es diminuto, es 30 basis points del PIB en Latinoamérica, o sea, no hay nada de venture capital, hay muy pocas startups y hay muchos problemas, o sea, que la oportunidad de emprendimiento en Latinoamérica es gigantesca, así que yo creo que va a volver a surgir, serán tal vez unos años más complejos donde habrán menos oportunidades, pero volverá a regresar seguramente. Bueno, y ahora para los gurús, ¿qué estás viendo? ¿Qué está viendo David Vélez de sectores o de tal vez países que está viendo, no para Nubank, sino para otros, tal vez otros emprendimientos que hay en el futuro tuyo que estás viendo? Pues yo, yo soy muy enfocado a Nubank, entonces no veo mucha cosa fuera de Nubank, pero dos cosas, dos cosas que paso bastante tiempo pensando, primero, cripto, especialmente en lo que ha pasado en las últimas semanas con cripto, es muy fácil decir, ah, esto fue una bobada, esto no va para ningún lado, y es muy parecido a lo que pasó en la burbuja de internet en los años, en el 99-2000, cuando un montón de compañías hicieron IPOs, que no tenían ningún demodelo de negocio, hubo todo tipo de fraudes, hubo todo tipo de scams, todo, muchas cosas desaparecieron, pero de esa burbuja nacieron Amazon, nació Facebook, nació LinkedIn, nació Google, nacieron las mayores empresas del mundo en este momento, creo que con cripto va a ser lo mismo, van a haber gigantescas empresas que van a utilizar blockchain, y creo que Bitcoin y Ethereum van a ser transformacionales de aquí a 10, 20 años en muchas economías, y en muchas formas como funcionan, o sea que sigo pensando en que mucho del exceso se está desapareciendo y lo real va a seguir caminando, y la otra parte es los cambios que la inteligencia artificial va a traer a todas las industrias, va a ser transformacional, todas las industrias van a ser transformadas por algoritmos, por inteligencia, y eso va a crear desafíos y oportunidades para todas las empresas y para todos los países. Bueno, y volviendo con, para cerrar con Nubank, pues Nubank ya está metido en el mundo cripto, ¿qué balance hay de eso? Hasta ahora, muy bien, más de 2 millones de personas han comprado cripto en nuestra plataforma en Brasil, queríamos dar una opción de cripto a nuestros clientes que fuera, que fuera segura, sin venderle muchas de esas tokens especulativos, entonces simplemente creamos una plataforma simple que ofrece Bitcoin y Ethereum, que creemos nosotros fundamentalmente que son los tokens que van a tener más viabilidad en el largo plazo, hay mucho interés y a pesar de que estamos en el invierno cripto, como mucha gente lo habla, todavía existe mucha demanda de tratar de clientes, especialmente clientes jóvenes, de invertir en este tipo de activo, así que hasta ahora continuamos creciendo bastante y pensamos que es una gran oportunidad de negocio. Empezaste la entrevista diciendo que están en el primer minuto, el primer tiempo del partido, el próximo año ¿va a avanzar un poco el partido o va a seguir en el segundo o en el tercer minuto? El partido se alarga, la ambición se alarga, entonces la idea es siempre mantenerse en el primer minuto. Van al alargue y a los penales. Exactamente. Bueno, David Vélez, fundador de Nuban, muchas gracias por estar acá con Valor Analytics, un saludo para todos los que nos están viendo. Muchas gracias a ustedes, un placer estar con ustedes. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.